Continuamos en hoy por hoy en Ser Madrid Norte, en esta mañana de lunes empezamos la semana con nuestras entrevistas a candidatos de esta zona norte de Madrid, en concreto de Alcobendas, en esta mañana está con nosotros el candidato de Vox en la localidad, Fernando Montenegro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenido y bueno, pues como decimos, estas entrevistas que seguimos haciendo ya de cara a este 28M, de cara a esa cita con las urnas, ¿qué análisis nos hace de momento de cómo está siendo este proceso? Y sobre todo, bueno, pues estas últimas semanas ya de cara a esa, como digo, a esa cita con las urnas. Sí, es verdad que la campaña electoral parece que comenzó hace meses, interminable, pero cuando empieza de verdad es a partir de este viernes, ¿no? Bueno, yo creo que son jornadas intensas porque aumenta algo el trabajo que tienen los políticos, porque hay que hacer más entrevistas, hay debates, hay que tal, pero en general lo importante es lo que se ha hecho durante los cuatro años, ¿no? Si realmente se ha visitado, si ha visto las necesidades de los vecinos de Alcobendas y si se ha hecho algo por solucionarlo. Y en ese sentido le voy a preguntar también, ¿qué se ha hecho en Alcobendas? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué no se ha solucionado a su juicio, bajo su análisis? ¿Cuáles serían las principales cuestiones que se han quedado pendientes, que no se han hecho, que hay un déficit en Alcobendas? ¿Cuáles serían? Se ha hecho muy poco. En primer lugar, este era un ayuntamiento que era puntero en el año 2016-2017 y desde ese momento ha empezado a dejar de serlo porque nadie ha hecho nada al respecto. Entonces, bueno, pues no digitalizamos, no optimizamos, no hacemos que los procedimientos sean mejores, no tenemos un buen gestor documental, en fin, cosas que realmente hay que hacer dentro para optimizar y ahorrar. Porque hay que recordar que desde, por poner un ejemplo y cifras así grandes, en el 2010 el coste de personal sobre los ingresos del ayuntamiento, que es un índice bastante razonable, era del 33% y en el 2023, en este presupuesto, era del 53%. Eso en cualquier empresa sería prácticamente despedirse y cerrar, ¿no? Nosotros entendemos que hay que gestionar mejor, lo que no significa entrar a despedir funcionarios, de eso nada, sino optimizar los procesos para que cuando haya habiendo jubilaciones, pues unos puestos se puedan amortizar, otros no, paremos esa deriva hacia arriba y empecemos a optimizar. Por supuesto, eso no se ha hecho. Y las cosas que nos han hecho son las que a todos nos importan, es decir, cuando alguien sale a la calle lo que quiere es tener las calles limpias. No están limpias, desgraciadamente en una ciudad como Alcobendas. Queremos que estén bien mantenidas con asfaltado. No se ha hecho nada en los últimos siete años, pero especialmente en este mandato, que ahora, deprisa y corriendo, parece que justo ante las elecciones se quiere hacer algo, pero que evidentemente no tiene mucho sentido. No se ha hecho un buen mantenimiento de nuestros centros escolares. Vivienda no se ha hecho nada. Este se decía que iba a ser el mandato de la vivienda y nosotros, en ese aspecto, apoyamos en todo al gobierno desde el principio. Incluso dimos nuevas ideas sobre esos desarrollos de alquiler social, las 400 viviendas que se pensaban hacer, en una colaboración público-privada, que nos parecía una gran idea, y no se ha hecho. No se ha hecho absolutamente nada. No tenemos noticias. Es más, los grandes desarrollos, como los carriles, ahora llamado Valgrande, ¿no? Esto es como el cantante han desconocido como... Vamos igual. Entonces, tampoco porque se atrasa un año, porque nadie ha gestionado lo que estaba pasando a nivel judicial, y por lo tanto, pues como no se ha hecho nada, ni se ha modificado nada, pues nos vamos a un año más tarde todavía. En fin, en general, ninguna de las necesidades reales de Alcobendas se han llevado a cabo, más allá de pequeños retoques que realmente no sirven para mucho. Ha tratado varios temas. Bueno, pues, ha asfaltado, que es un poco relación del municipio. También, si vemos en cuestiones más concretas, por ejemplo, si hablamos de movilidad, de seguridad, ¿cómo valoran, cómo creen que está la situación en Alcobendas? Bien, bueno, no hay nada más que verla, desgraciadamente. Nosotros siempre hemos querido ser una oposición que no tenga, o sea, que no le guste quejarse, que no le guste resaltar lo malo, pero es que en este caso no tenemos más remedio que hablar de los problemas. La seguridad ha aumentado, perdón, la inseguridad ha aumentado en Alcobendas. Eso es un dato que tenemos claro porque ha aumentado el índice de delitos, o sea, no hay otra. Pero es que además nos hemos situado en el año 2022 por encima de una ciudad como Zaragoza, en número de delitos. Pues Zaragoza, sinceramente, no lo he mirado, pero evidentemente tiene más población que Alcobendas. Con lo cual, algo no estamos haciendo bien. Tenemos una excelente policía, eso lo sabemos, yo creo que los ciudadanos lo saben, pero creo que hay que dotarla de más medios humanos, porque hay una falta de policías, y eso nos lo dicen los propios profesionales, que necesitan un número mayor, y de recursos materiales, tanto de información como de comunicaciones, como de recursos propios, como las pistolas Subtaser, que es absurdo que en una ciudad como Alcobendas no las tengamos una por patrulla, y tenemos seis, no tiene ningún sentido tener seis, para eso es mejor no tener ninguna. Entonces, todo eso tenemos que llevarlo a cabo para incrementar el patrullaje, tanto de día como de noche, y hacer que aumente esa sensación de seguridad, y sobre todo, que sea real, que bajen los delitos, cosa que es lo que intentamos. Porque sin seguridad, evidentemente, no hay libertad. Y luego, sobre movilidad, es que desgraciadamente no se hace nada. En los momentos electorales, todos los partidos dicen que van a instar a la Comunidad de Madrid para un carril bus, que van a instar a fomento para el cierre de la M50, y que luego, dentro de la ciudad, que es muy importante, no solo el tráfico externo, que es fundamental. Aquí lo que ha pasado es que los municipios del norte de Madrid, desde Alcobendas hasta Comenar, han crecido muchísimo en población en estos años, y sin embargo, ni infraestructuras, nada. Realmente, nos falta que cercanías lleguen más allá, nos falta que la frecuencia de los autobuses interurbanos sea mejor, y nos falta también, desde Alcobendas, un carril bus que nos quitaría un 20% de tráfico, que no lo va a solucionar todo, pero nos va a solucionar mucho. Y ese tipo de cosas, siempre hay alguien que en elecciones, todos los partidos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero luego, parece que como se olvida, una vez que se acaban. Nosotros, desde luego, vamos a perseguir eso con nuestro grupo parlamentario de la Asamblea, a través de Congreso de los Diputados, para la parte de fomento, y vamos a perseguir hasta el final, porque creemos que es fundamental. Y luego, una cosa muy importante, es el parquímetro. Yo creo que ha creado hasta alarma social. Claro, es verdad que somos la tercera ciudad de España, por número de empresas y facturación de las empresas instaladas en ella, y en eso estamos todos de acuerdo en que tiene que seguir así, aunque hay que tener cuidado, porque estamos perdiendo capacidad competitiva, pero creemos que debe seguir así. Después de Madrid, Barcelona y por encima de ciudades como Sevilla, Valencia o Bilbao. ¿Eso qué hace? Que tiene grandes beneficios y alguna pega. Entre esas pegas está que tenemos empleados de 16.000 empresas que tienen que aparcar. Como no hemos hecho parking disuasorios, que era lo que nosotros ya llevábamos en nuestro programa del 2019, y que parecía que en el plan, en el PIN, en el Plan Integral de Movilidad, lo iba a realizar este gobierno, pero no se ha hecho nada, resulta que nos plantean una segunda solución. Es decir, la solución normal, que es crear parking disuasorios, mejores lanzaderas, como se hace a través de AICA y tal, para que los empleados estén más cómodos, porque lo querrán, y puedan aparcar no en urbanizaciones, no en el centro, no en la zona norte, sino que aparquen cerca de sus empresas, resulta que eso no se hace. Y entonces se pretende solucionar con el parquímetro para que, evidentemente, los vecinos tengan prioridad para aparcar a lo de sus casas. Eso que puede parecer una buena idea, lo que nosotros consideramos que debe ser gratuito, porque ahora lo que no vamos a pretender ahora es tener una capacidad, intentar ganar dinero o recaudar más con este tema, cuando es un problema que a los vecinos les viene añadido. Por lo tanto, no son ellos quienes tienen que pagar para solucionar nosotros. Vamos a revisar el contrato que se firmó en noviembre del año pasado, de 2022, entre este equipo de gobierno y la empresa concesionaria, porque, claro, obliga al ayuntamiento. Vamos a ver hasta qué punto podemos dejarlo gratuito para todos los ciudadanos de Alcobendas. Y si no es así, desde luego, lo que sí haremos será que, como cada vez que se cambia algo, un año mínimo de gratuidad, que ahora nos proponen un año desde el 1 de enero de 2023. No van a empezar las sanciones hasta noviembre, con lo cual, que estamos dando un mes de gratuidad a los ciudadanos, yo creo que es todo un modo de pelo. Será un año desde que empiecen las sanciones, si nosotros tenemos poder, gobernamos, influenciar el gobierno. Y, insisto, vamos a intentar, porque es lo lógico, lo justo, que sea gratuito. Lo que buscamos es que la gente se mueva. Pues vamos a sancionar si no se mueven, pero no vamos a cobrar por el tiempo que están aparcando. Ahora le voy a preguntar por medidas también concretas, pero también me gusta que la gente, los vecinos y vecinas, conozcan al candidato como tal. ¿Qué les diría? ¿Cómo se presentaría, Fernando Montenegro, a la gente que va a ir el próximo 28 de mayo a Las Urmas? A Las Urmas, ¿qué le contaría? Pues yo soy un vecino más, que lleva aquí más de 26 años viviendo en Alcobendas, y que toda mi vida ha estado profesionalmente en la empresa privada. Entonces, nunca me he dedicado a la política, me he dedicado a mi familia, a mi trabajo, a empresas al final, cuando monté las últimas, y, bueno, a desarrollar mi vida profesional. Llegó un momento en que creí que había que dar algo más por la sociedad, me influyó mucho todo el proceso de Cataluña, entre otras cosas, y, bueno, descubrí un partido que, para mí, no es que yo pensara como Vox, sino que parecía que Vox pensaba como yo. Y, en ese sentido, me metí y empecé a tratar de dar algo a la sociedad. Y ese soy yo. Es decir, tengo una experiencia profesional, y luego me he dedicado a la política. Yo creo, sinceramente, que los políticos deben haber tenido una experiencia fuera de la política, porque eso te da una idea de lo que pasa cuando tomas una decisión sobre bonificar, sobre subir impuestos, y lo que pasa, si tienes problemas de liquidez, si no los has tenido nunca, has tenido que pagar nóminas, has tenido que conservar tu trabajo con tu nómina. Yo creo que es importante. Y luego ya, sobre todo, que tengamos donde volver y que no sea la política una forma de vida. Por lo demás, existe un vecino más que ve los problemas que hay y que trata de solucionarlos. La política municipal es muy compleja en las soluciones, pero muy simple en el planteamiento, porque lo que hay que hacer es lo que todos pensamos, limpieza, asfaltado, seguridad, en fin, lo normal. Propuesta concreta, algo que lleven en su programa, que quieran hacer sí o sí en Alcubiendas, díganos alguna de esas propuestas. Sí, bueno, como en cualquier, cuando te enfrentas a un desafío profesional, a una empresa, y el ayuntamiento lo es, con sus matices, lo que hay que hacer es primero el origen de los fondos, para luego poder hacer cosas. El origen de los fondos va a venir por dos maneras. Uno, ya le he dicho, que es hacer una reforma profunda de la administración local y volver a hacer que este ayuntamiento sea puntero. Lo sigue siendo a pesar del abandono. Yo creo que son los mejores ayuntamientos de España. Pero lo que pasa es que ha bajado y lo que no queremos permitir es que siga así. Y, por lo tanto, vamos a hacer una reforma de la administración local para ahorrar. Luego, no vamos a gastar en cuestiones inútiles o ideológicas. Como inútiles, diría, los 3 millones de euros, 2,8 en realidad, que se han gastado porque este ayuntamiento no llegó a tiempo al contrato de suministros energéticos. Hay que saber que los ayuntamientos tienen un convenio por el cual las fluctuaciones de la energía no les afectan tanto, lo cual es bueno para todos, porque al final es dinero de todos. Pero llegaron tarde este equipo de gobierno, no sé en qué estaban pensando, en quién sería el alcalde o Dios sabe, y llegaron tarde al contrato de suministros. Han tenido que ir al mercado libre, todos sabemos cómo está el mercado libre, y han gastado 2,8 millones de más en energía, en realidad, tirados a la basura. Esto, desde luego, no podemos permitir que pase. Y luego, los gastos ideológicos. El dinero de todos no está para gastos ideológicos, porque realmente, evidentemente, con eso estarás atendiendo a lo que piensa una parte, una pequeña, mediana, o una probablemente nunca gran parte de la población. Por ejemplo, la zona de bajas emisiones, cuatro calles que no sirven para nada, en los que se han gastado 3,8 millones, un millón de los impuestos directos, 2,8 de los fondos europeos, que en la propia convocatoria podían haberse destinado a rehabilitar las fachadas del barrio centro, por ejemplo, o eliminar barreras arquitectónicas. Yo creo que hay que buscar prioridades, y eso es lo que haremos. ¿Qué hacemos con ese dinero? Lo que hemos dicho. En primer lugar, vamos a apoyar la economía. Nuestras propuestas son simples. Apoyar la economía real de las familias. Aquellas, primero, apoyo social a los más necesitados, que hay que incrementarlo por lo que nos está tocando vivir, la crisis de hiperinflación y de consumo que va a venir, y apoyar también a las familias que tengan un descenso drástico de sus ingresos, aunque no estén dentro de lo más necesitado. Y, por supuesto, apoyar con bonificaciones y subvenciones la creación de riqueza y empleo a autónomos y pymes. Eso, por un lado, para crear riqueza, para crear empleo, para tratar de evitar esa brecha que tenemos con los mayores de 45 años, que cuando incluso el empleo desciende, no desciende igual, o incluso no desciende en esa brecha, y tampoco en los jóvenes menores de 25, y, por lo tanto, hay que actuar para que realmente corrijamos eso. Eso, por un lado. Y, por otro, lo que estábamos hablando. Hay que dedicarse a que esta ciudad esté limpia. Para eso vamos a meter indicadores de calidad en el contrato, porque frecuencia de paso, frecuencia de reposición de contenedores, para que realmente todos sepamos si se está haciendo bien o no. Porque la limpieza es como muy subjetiva. Evidentemente queremos que los ciudadanos la vean limpia, pero que además tengan un índice de por qué. La seguridad, incrementar recursos humanos y técnicos de la policía para que haya más patrullaje. Asfaltado, hacer un plan de asfaltado a cuatro años, con calma, para hacerlo con rigor, pero tratando de meter en las menos molestias posibles a los ciudadanos. Porque si no, pues lo que estamos haciendo es hacerlo todo electoral y mal. Por supuesto, mantenimiento de nuestros centros de enseñanza. Queremos que nuestros niños estén cómodos y sin ningún problema. Se está invirtiendo poco. No se trata de invertir más que el gobierno anterior, que es lo que dice este gobierno. Trata de invertir lo necesario. Y, por lo tanto, destinemos los recursos a lo que de verdad importa. Y lo que hemos ido hablando. Hay que hacer un plan de vivienda. Nuestros jóvenes tienen derecho a quedarse aquí. Y los poderes públicos tienen que garantizar que las personas puedan desarrollar su proyecto de familia en una vivienda. Por lo tanto, vamos a incrementar la inversión en vivienda social y vamos a buscar que todos esos proyectos de alquiler social, de colaboración público-privada, se hagan de una vez. Que no se han llevado a cabo y lo haremos. Esas son algunas. No quiero cansaros. Sí, porque tenemos mucho tiempo todavía de que el 28 de mes seguirá hablando y sobre todo el debate que tendremos sobre Alcobendas. Efectivamente. Así que, Fernando Monteregro, candidato de Vox de Alcobendas, gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Nada, muchas gracias a vosotros y esperemos que el gobierno que salga solucione realmente los problemas de Alcobendas. 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 Alcobendas.